Ahí está, Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso. No podemos cerrar este proceso. Ojo, ya se empieza a instalar que no se puede cerrar este proceso. Algunos quieren empezar a meterle manos muy luego. ¿Qué otra más tiene, senador Núñez? Póngale play, a ver. Ah, ya le pongo play a la vuelta, ahí está. Declaraciones del senador Núñez, nos metemos a la vuelta. ¿Se cierra o no se cierra el proceso? ¿Cuánto tiempo se cierra? ¿Y quién gana en la derecha? Ojo, ¿quién gana en la derecha? Por favor, el senador Núñez. A ver, póngale, gracias a la ATVN, por favor. Nosotros hayamos comprometido los votos, porque nosotros cumplimos la palabra. Para que no haya un nuevo proceso constitucional, no quiere decir que no tengamos la posibilidad en seis meses, en ocho meses, por ejemplo, de hacer cambios puntuales o reformas específicas a la Constitución. ¿Reformas? ¿Reformas a la Constitución? Alberto, es que eso siempre lo hacemos en el Congreso, siempre existe esa posibilidad. Y yo creo que son necesarios hacer los cambios puntuales. Cristian, Valenzuela. Cristian, Valenzuela. Me llama la atención que bajamos de los dos años a seis meses. Ahí están las declaraciones del senador Núñez de Mundaca también, que hay que empezar a arreglarlo un poquito luego. Muchachos de TVN... Me están copiando. Oiga, ¿les mandamos la factura cuándo? Ya, Mervi. A ver, dos cosas te quiero preguntar, Mervi. Un poco las declaraciones del senador Núñez. Esto no sé qué ha cerrado, ¿cierto? Está la declaración de Mundaca. Y me gustaría también escucharte, ¿quién pierde en la derecha? A ver, primero lo que hay que plantear aquí es que yo vengo diciendo hace mucho tiempo que nosotros tenemos una revolución en curso. Una revolución que partió violenta y que buscaba transformar. Y cuando hablamos de revolución que quiere transformar, es de corte marxista, quieran o no, porque hablan de la infraestructura y lo que hay que cambiar es el sistema económico, sí o sí. Es más, neoliberalismo nace en Chile y morirá en Chile. Infraestructura para la supraestructura. Estudie, señor. Estudie, señor. Un poquito marxismo. Entonces, dicho eso... No te metas ahí y no te convienes. No te convienes. Sí, sale de ahí y no te convienes. Dicho eso, dicho eso, esto sigue. Esta revolución que partió con la violencia y que llegó al acuerdo donde muchos políticos ingenuamente soñaron con una constitución liberal. Les dijimos, les dijimos, no, salgan de ahí, estos son los mismos de siempre, pero como no estudian historia, no tienen ni idea. Y es más, se comieron todo. Políticos ingenuos. Políticos ingenuos, sí. La constitución liberal, acuérdense de esa, se la encargo. Que resultó ser, la constitución liberal resultó ser esta. Te encargo de liberar. Esto era marxismo puro y duro. Es más, con toda su metástasis. Esto no era marxismo decimonónico. Era marxismo pasado por la escuela crítica de Frankfurt, pasado por la deconstrucción, que, by the way, es la misma mierda repartida de otras formas. Bueno, dicho eso, seguimos en el proceso. Si alguien no lo entendió, estos son igual y en Chile el término monos porfiados nos ofenden. No estoy diciendo monos peludos, monos porfiados. Es un mono que uno les hace así, se para. Sí, se vuelven a parar. Están insistiendo en la reforma. Esa era la razón por la cual una persona, como yo y varios más, que fuimos por el rechazo de entrada, íbamos ahora a poner la prueba porque nos protegía mejor. ¿Por qué van? Sabemos por qué cosas van. Por lo mismo. Ojo, aquí tienen que tener cuidado. Y esto es pura ideología. ¿Y por qué la gente está aburrida? Porque están aburridos de la idea ideológica. La gente quiere surgir. El modelo efectivamente permitió, y el número, nunca les importaron los números, salir y sacar a mucha gente de la pobreza. Esos no son números. Esos son familia. Esos son sueños. Con tal de pitearse el modelo, y en plena pandemia, gritaron por los retiros, generaron la inflación, hicieron un montón de cosas. ¿Literalmente para qué? Para terminar con el sistema de capitalización individual. Ahora van por la ISAPRE. También, nunca les ha importado en la historia barrer con quien sea. Los muertos en la historia los cargan. Hoy día se cargan con los sueños de la gente. O por supuesto que hoy día no están pasando sangre. ¿Por qué estoy diciendo esto, Gonzalo? Porque yo creo que aquí es importante poner el foco. No importa quién cure a la señora Juanita. Si la señora está enferma, que sea el Estado o que sean los privados, importa maní. Hay que poner a la ciudadanía primero. Por lo tanto, el sistema que funcionó en conjunto, público y privado, durante la pandemia, debe funcionar junto. Lo mismo sucede con los colegios. La reforma de la ISAPRE es un desastre. El Estado puro, es más, si la gente pudiera elegir, elegiría a los privados. Terminemos con el asunto. Pongamos las personas primero. Pongamos esos sueños primero. Y por lo tanto, que trabaje el Estado junto con los privados. Y la ciudadanía, las personas, la sociedad intermedia, son importantes. Por eso, hoy día ganó nuevamente la subsidiariedad. Trabajemos en eso. Por favor, políticos, terminen con la ideología. La ideología nubla la mente. Leipo, ya voy contigo, Leporati y Pancho Rego. Ya voy contigo. ¿La derecha perdió en esta pasada? Sí. Porque la derecha se la jugó por una opción. Y perdiste esa opción. Y la derecha estaba cuadrada por esa opción. Salvo ciertos líderes de la derecha, como la Tere Marino, y que estaba en la misma banda que Hugo Gutiérrez, o que Iván, que estaban en la... Ellos sí, por ganar. Porque ganaste. Y otros medio escondidos. Sí, sin duda. Pero cuando te la jugué por una opción, y ganas esa opción, ganaste. Y yo me la jugué por el contra, perdí. Perdí, po. Bueno, así estos dos más dos, dejemos el deseo, dejemos la doctorita. Pero la derecha ganó culturalmente. Sí, po. Y ese es el gran triunfo de la derecha en todos estos cinco años. Logramos parar la revolución octubrista del 2019. Logramos parar una reforma constitucional de bases institucionales, que lo que hacía era ponerle el puntapié final. Final. Sí. A lo que viene la revolución, porque la revolución siempre termina con la modificación de las condiciones materiales, la infraestructura. Sí. Que era lo que hacía, sin duda, esta constitución revolucionaria, refundacional. Pero la derecha gana capital cultural porque lo que hace es reivindicar esta. Y es aquí donde el gran perdedor no es el gobierno de Chile. No es Gabriel Boric. No es el Frente Amplio. Los grandes perdedores son los del Partido Socialista. Es el partido por la democracia. Es la democracia cristiana. Porque se tienen que comer el discurso de que esta constitución no es la de Pinochet. Ahora tienen que entender, no venamos por todas, que esta constitución es la de Ricardo Lago. Y por fin, ustedes perdieron la posibilidad de hacer política electoral diciendo que el problema es la constitución. Porque hoy día esta constitución ustedes la ratificaron, la validaron. Y en una campaña ustedes dijeron que esta constitución es de Ricardo Lago Escobar. ¿Y sabes qué dice esta constitución? Dice que el Estado está al servicio de la persona. Dice que la autonomía de los cuerpos y también se respeta. Dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Dice que la dignidad del ser humano es invaluable. Dice que la libertad del emprendimiento es un derecho fundamental. Dice que el Estado si quiere competir en materia económica, lo tiene que hacer en igualdad de condiciones con el resto de los actores políticos. El discurso de ustedes de cara a las elecciones, de decir que el problema en Chile era la constitución, se les fue al carajo. El Frente Amplio lo puede seguir haciendo. ¿Sabes por qué? Porque el Frente Amplio son cabruchitos irresponsables. Ustedes son responsables. Entonces ya no pueden sacar ese discurso. Porque de lo contrario va a haber alguien como yo diciéndole, ustedes están mintiendo. Leporati, desde el punto de vista más comunicacional, desde la masa, del mainstream de la gente. ¿Tú crees que esta constitución, la firmada por Lago, los cuatro generales, a la gente, a la masa, le hace sentido o ya pasó un poquito eso? A ver, yo creo que el tema de fondo acá es que quedó mostrado en dos años seguidos. Que por un lado, el año pasado la gente dijo A, esta vez dijo B. En el fondo, y eso ¿qué te demuestra? Te demuestra en el fondo que las personas, como lo decía antes Gabriel también, están operando en forma distinta, son de lo mismo. La gente está operando, son de lo mismo. Es la base de los sabores, no del país, son de lo mismo. La pregunta, Gonzalo, es otra. La gente está operando de una forma ajena y distinta a la política. ¿Hay un desacopio? Absolutamente. Eso te lo demuestra porque rechazaron el año pasado y ahora lo que pasó, te da cuenta. Entonces, en el fondo está demostrando que la política no está leyendo, no está entendiendo lo que pasa con la gente, no están haciendo los estudios pertinentes, a lo mejor no están saliendo suficientemente a la calle, desde el parlamento, con cierta frecuencia. No entienden lo que pasa. Y se escudan en una constitución política, pueden ser un rechazo a una reforma en el futuro, o decir, el Partido Comunista es culpable de todo. Hay muchas formas de evadir la realidad. La realidad es una. Ayer, con la elección que hubo, se acabaron los fanatismos, es una, súper claro, o sea, en el fondo la gente dice, el chileno por identidad es una persona que no quiere los extremos, no quiere grandes reformas, pero quiere reformas y le gusta el centro, pero no el centro político. Eso es otra estupidez. Es un país que... No, es una brutalidad, porque mira, este ha sido un país históricamente pobre, que más o menos vio la riqueza, en tu comilla, relativa a los últimos 30 años, y no por la constitución política. ¿Cómo que no? No, pero a ver, estimado, la constitución política no te cambia los países. Lo que cambia los países son las personas, son los políticos, son los acuerdos que logran, y lo que cambia los países, estimado, no son las discusiones infinitas. Lo que cambia los países, además, te lo decía un poco Guillermo también, el problema es como ayer, cuando yo escuchaba al presidente de tu partido, justo después de terminar el proceso eleccionario, y que plopo un poco, porque efectivamente, si bien gobierna el gobierno, gobierna el presidente Teborich con su equipo de partido, finalmente este es un matrimonio a dos, también hay una oposición que debe darte a... De a 22, no, de a 22 partidos en el Congreso. Bueno, pero eso es... De verdad, quédate lo difícil que es por ese acuerdo. Pero está bien, pero esa es la realidad que les tocó vivir. Oye, Guillermo, pero esa es la realidad que les tocó vivir a ustedes. No, pues esa es la realidad que nos tiene el sistema político actual. Pero bueno, eso es lo que les tocó, está así. Y con ese tema, perdona. Se sacan las caretas. Claro, pero con esa realidad, quedan dos años por delante, en la cual el sistema político, llámese izquierda, derecha, centro, deben sacar adelante las tareas que el cotidiano, el día a día, les pidió a la gente, seguridad, el tema de la ISAPRES, porque si no lo va a sacar eso, como antes decía Gabriel, el castigo no va a ser para el gobierno de Boric, ni tampoco va a ser para tu partido ni para el republicano, va a ser para todo el sistema político, y ahí está la motosierra esperando, el motor andando, esperando que llegue un futuro personaje que sepa operar, como lo hizo en Argentina a mi ley, esa motosierra, y sean todo el sistema político para la casa. Entonces, lo que yo espero, como ciudadano común y corriente, lo que yo espero es que la política de estos dos años que quedan, con la gran responsabilidad del gobierno, obviamente que el gobierno lidera, pero también que la oposición sea capaz de sacar adelante uno o dos proyectos que sean relevantes para las personas. Si no lo hacen, yo les garantizo, como que me llamo Cristian Leborati, que va a llegar el operador de la motosierra en dos años más. Yo creo que Leborati evidencia una cosa que me parece interesante, pero estoy en desacuerdo con él. Yo creo que el centro político, no el centro político manifestado en partidos políticos, sino más bien en una opción de moderación, es lo que los chilenos esperan. Cuando Chile más se creció, cuando Chile más se desarrolló, fue cuando tuvo gobiernos que precisamente tendieron a esos acuerdos del centro político. Eso fue la concertación de partidos por la democracia. Después de eso, lo que vimos solamente fue el declive. Y podemos incluir a Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, podemos incluir... O sea, vimos... Y estos son los números, y no nos ingrupamos entre nosotros. Yo creo que aquí, la derecha cavernaria, porque hay una derecha cavernaria, anoche la vimos, que celebraba, que celebraba... No, 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 y la que celebraba, perdona, si esas no están cavernarias, esos se dieron, Tomás. Perdona, republicano se dio cosas que para ellos eran bien importantes. Yo te voy a decir que republicano se dio mucho más que la izquierda dura en el proceso anterior. No estoy haciendo... Y no es una comparación, pero la derecha cavernaria, esa que celebraba ayer, Rojo Edwards creyéndose en Nuevo Milley, esa derecha cavernaria que ve aquí, 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 no tiene capacidad de mirar para adelante. Que yo creo que hay una derecha que ha ido cambiando mucho, porque antes teníamos a Chadwick diciendo que la constitución del 80 era una cosa muy seria y que no había que cambiar. La final desde el gobierno de la presidenta de Chile al día tercero del gobierno del presidente Piñera. Y por el otro lado, la izquierda más dura, radical, de la cual ustedes han sido socios. Yo creo que los principales perjudicados en esto son ustedes el socialismo democrático. Porque, perdona, déjame terminar, son ustedes el socialismo democrático porque finalmente ustedes se subieron a abrir una moto que llevó a ese texto constitucional horroroso que ustedes jamás habrían apoyado. Y por el contrario, en la constitución de ayer ustedes habrían apoyado muchas cosas que eran tremendamente... Y cosas que jamás aparecían en el otro también. Entonces, ayer un amigo socialista a quien yo respeto mucho y que es muy importante en el Partido Socialista me decía... ¿Es un pelo largo como usted? Amigo, no voy a decir el nombre para no... porque es una comunicación privada. Amigo, me dice, no te pases porque ganar no siempre es vencer, compañero, me dice. También es aguantar el chaparrón y este debe ser el peor momento cultural de la izquierda. Y en ese escenario la derecha no pudo poner su proyecto y eso es un triunfo también. O sea, creo que el desastre cultural para la izquierda y particularmente para una izquierda que era moderna. Esa es la que tú y yo creímos. Esa centroizquierda es la que tú y yo creímos. Esa que le abrió el país al mundo, el país al mundo, a las exportaciones, al país que creaba valor, que creaba asociación público-privada. Esa es la más damnificada, la del centro. Esa izquierda del centro y esa derecha del centro que también en algún momento fue capaz de ser. Yo creo que ahí es donde nos perdimos. Y nos perdimos en una izquierda radicalísima donde ustedes partieron detrás y una derecha cavernaria donde yo te diría que Chile vamos, lo han acusado de derechita cobarde, les han hecho harto bullying. Como lo hicieron en bullying ustedes cuando nosotros nos salimos de la locura y la bobería de andar persiguiendo a estos niños. Entonces, ustedes hoy día tienen una responsabilidad fundamental. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en corrupción, ustedes al gobierno deberían pegar pero un segundo, cuando fué Cast y Boric, ¿tú qué opción tomaste? Boric, entonces no nos digas que nosotros estaríamos persiguiendo a los niños y no sé qué. A ver, a ver, a ver. O sea, tomamos una decisión porque ahí está la derecha cavernaria y no había una equidistancia. Tomás, 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 cuando yo hablo de la decisión no era la decisión política del presidente de la república, tú tenías dos opciones entre esa derecha cavernaria y entre esa izquierda. Lo que ustedes armaron después en ese texto, en este texto, en este texto, cuando ustedes armaron esto, o sea, nosotros no lo armamos. Perdón, perdón, Tomás, la bancada más grande, Tomás, la bancada más grande, y Montero y varios de los que hoy día están en el gobierno salieron corriendo a defender esto, hombre. Háganse cargo. Si les lo he dicho aquí muchas veces. Si hicimos una autocrítica, yo la hice. Yo la hice. ¿Cuándo han hecho la autocrítica? ¿Qué autocrítica? Avancemos, por favor. Yo la hice. Fidel Espinosa. siguen gobernando con los mismos, con los casos de corrupción. Al empate, metemos un segundo al empate. Fidel Espinosa. Yo diría que lo peor que nos puede pasar en el panel es empezar a maltratarnos porque pensamos distinto. Cuando grita, tira las cosas, es simplemente un debate que no corresponde. Yo creo que aquí tenemos que ser autocríticos. Y ahí yo discrepo un poquito contigo porque los 16 nuestros fueron bastante irresponsables también. Se fueron tras la manada completa y nos llevaron al descalabro del 4 de septiembre que nunca habíamos perdido porque habíamos ganado el plebiscito en 80-20. Exactamente. Y perdimos 62, 38 por esas irresponsabilidades con el país. Incluyendo los nuestros. Nos maltrataron, incluyendo muchos nuestros, Tomás. Pero bueno, no hay autocríticos. Correcto. Por eso también, por eso. Porque hace unos meses atrás todos, cuando conversábamos aquí todos y conversábamos tras bambalinas, el envión de Kass se nos viene, se nos viene Kass. Y miren lo que pasó ayer. Claro. O sea, Chile demuestra que tiene responsabilidad y no le gustan los extremos como aquí coincido con ustedes. A Chile no le gustan la extrema derecha o la extrema radicalizada izquierda. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gorsita? Yo me siento orgulloso. Porque tú eres siempre de una sola línea y eres bien responsable y soy el que más le vea al gobierno, hay que decirlo. De tu sector, el más pesado con el gobierno. Y por algo te estás en cuenta. Pero voto a favor. Pero voto con el gobierno. Estoy de acuerdo. Pero no me voy a callar si hay actos de corrupción, jamás. ¿Qué pasa si el día de mañana, porque ya estamos escuchando voces como la de Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, escuchamos las voces de Jaime Quintana que nos dijo paremos esto hasta el 2020. El mismo presidente de la República señalando que esto... O sea, 2030. Señalando que esto se acababa, o sea, no se discutía más hasta fin de su gobierno en dos años más. ¿Qué pasa? Pregunta hipotética. Si después de que termine este gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista insisten en un proceso de modificación constitucional a través de un nuevo proceso, llámese Consejo Constitucional, Convención Constitucional o Asamblea Constitucional. ¿Qué hacen ustedes como socialismo democrático? ¿Ponen los votos o no ponen los votos? Yo no soy el presidente del partido, pero voy a hablar por mí. Yo no puedo decir que yo soy súper responsable con el país. Esa más tu opinión que la de Comunista. Pero ojo, que lo de Núñez lo estamos demonizando, porque dijo exactamente lo que yo dije aquí, que debemos estar abiertos a reformas. Nos está diciendo de un nuevo proceso constituyente. Lo que sí dijo Mundaca es un nuevo proceso y eso hay que descartarlo absolutamente. No hay agua en esa piscina para que... Pero quiero terminar mis palabras en decirlo porque quiero recoger algo que decía Magdalena en el tema, no es cierto, de nuestras posiciones de repente en los temas ideológicos. Mire, quiero decirte que tenemos el conflicto con la ISAPRE, ¿no es cierto? Yo soy de los que creo, de los socialistas que creo, que no todos comparten eso, que el chileno y chilena tienen que tener el derecho a elegir el tipo de salud que quieran estar. ¿Ya? ¿Ok? Pero eso no significa Magdalena, discúlpeme, que la ISAPRE quedan hoy día poco menos que victimizarse después que por año han abusado de los chilenos y poco a menos le echan miedo al país de que van a quebrar todas las ISAPRE sin que no se les aplican sanciones de la Corte Suprema. O sea, al viejito de la esquina, en el negocio y tenemos también los abusos en caso audio, 10.000 facturas. También ahí hay un problema que el chileno siente que el abuso, no hemos terminado con el abuso. Ni en los sectores de la derecha ni la izquierda no se ha terminado con el abuso. Ni en lo público, si en lo público ni en lo privado. Y para eso tenemos que hacer un gran pacto yo creo social. 240.000 millones de pesos. Por eso te digo. Tomás, tú querés decir algo muy breve. Yo creo que en eso yo no tengo problema de admitir y en eso estoy. Acá creo que el gran problema es cuando los sectores que tenemos que tener posiciones más o menos moderadas, tenemos miedo de que nos peguen los propios. De hecho, yo tengo una talla con el guille que una vez me dijo moderado en el diario y yo casi lo mato. Porque en la interna era terrible. Entonces, tenemos ahí un problema que obviamente lo hace y creo que pasó y creo que pasó en los dos procesos constituyentes. O sea, o en este proceso constituyente Reloaded pasó. Muchas veces era, no, es que me van a decir derechita cobarde, me van a decir amarillo, entonces, perdón, no lo amarillo, yo estoy lleno amarillo, yo sé que no es problema. No, no, pero así es, así es. Entonces, hay algo, y creo que el grave problema es cuando dicen la gente en la calle piensa que no llegamos a acuerdos, acá lo que se votó no fue, o sea, acá tenemos un diagnóstico que se está haciendo que dicen, no, que se votó contra la clase política, no, acá se votó contra dos textos constitucionales que la gente consideró que no le hacían sentido y que eran contraculturales para las personas. Y que no unían a la chica. Hay un pequeño comentario a lo que dijiste. Espera, un segundo. Yo siento que lo que ocurre hoy día es que tenemos una clase política y igual clase política voy a, no quiero hablar peyorativamente de ella, pero que tiene muy poco coraje. Sin lugar a dudas. Muy poco coraje. Y tiene que ver con esto. Porque la falta de coraje, bueno, la falta de coraje, es tan brutal la falta de coraje que cuando a mí me tocó atravesar, y por eso lo decía, cuando a mí me tocó atravesar del espacio histórico donde uno estaba al rechazo, yo te voy a explicar, cuando yo gané el rechazo, Tomás, lo único que puse fue un Twitter poniendo gracias Chile. Yo no te puedo imaginar el troleo que yo he recibido en estas últimas horas producto de haber perdido una elección de un texto el cual yo defendí. Entonces, y a mí no me da susto, yo no le tengo susto bueno a esto, no le tengo susto, no le tengo susto, no le tengo susto que me digan amarillo, pero a ustedes sí les dio susto y ahí Fidel lo dice muy bien, ustedes corrieron en maná a probar ese texto espantoso y a ser parte de un sistema político que no es una vergüenza, a ti que te importa. Nosotros nos preocupamos, me acuerdo, como la derecha también, también está en eso que nosotros dijimos apruebo para reformar, mucho, lo dijimos y nos sacaron la cresta, lo voy a decir, a mí me sacaron la cresta, me trataban en el mismo partido, gente de otros partidos, del frente a, así porque está haciendo esto, pero falta curaje, y yo seguí, insistí, pero nos sacaron la cresta, no, no, pero nos sacaron la cresta y falta a todos porque cuando decíamos este texto tiene problema, el texto de los republicanos, la derecha tradicional se cayó, pues dijo, no, sigamos para acá porque es la opción. A ver, abuelo, abuelo. Oye, yo, perdónenme, pero todas estas vueltas que se están dando, se están como, se están dando la serie a jugar, de modo, pero perdónenme, porque no, háganlo en un café en otro lado, le están hablando a la gente, por supuesto, la gente que anoche les cerró la puerta, o sea, a mí me parece increíble, a mí me parece increíble, hay críticas, hay críticas a, no sé, Daniel Nuña, Mundaca, que plantea, escúchame, plantean que hay que abrir de nuevo reformas o un nuevo proceso constituyente, Guillermo, Tomás, dicen, sí, tú no, Guillermo, Tomás, están planteando, el señor Sepulveda, Espinoza, perdón, plantea también que, no, hay que reformar el sistema político, etcétera, mira, cuando la gente, mire, cuando lo hagan, les va a volver a pasar, tanto a Daniel Nuña, a Mundaca, como a cualquiera de los demás, lo que va a pasar, es que la gente los va a volver a rechazar, no pueden meterse en ese baile, reconozcan, lo más querido, reconozcan, reconozcan, reconozcan de una buena vez, que esto se terminó, este proceso se terminó, tratemos de pasar a lo concreto, a lo práctico, se viene una, incluso para todo el sistema político, se vienen unas elecciones municipales, de este proceso constituyente, de esta última parte de la discusión, claramente, se instaló el tema presidencial, o sea, Matei, Kast, Vallejo, Toa, Francisco Vidal, ahora Francisco Vidal, Piñera, Bachelet, la expresidenta Bachelet, estamos sacando gente del sarcófago, eso es lo que está en juego, pero reconozcamos, todos los que nombraron eran del sarcófago, reconozcamos, reconozcamos hidalcamente, que la clase, que la clase política, lo que, lo que verdaderamente le preocupa, es eso, y este proceso, de campaña constitucional, sirvió para eso, efectivamente, Michel Bachelet, emergió a raíz de qué, a raíz de la campaña, usted se compromete, Pablo, Pablo, usted no se compromete, a no apoyar, ni una reforma constitucional, los próximos años, no, incluido la reforma constitucional, que haga, un sexto, séptimo retiro, que se hace a través, de reformas constitucionales, no, pero quiero saber la pregunta, si es una reforma constitucional, usted dice que, es antedemocracia, a ver, muteamelo a todos, muteame, muteame, escuchemos, escuchemos, muteate acá, muteate acá, y bajo contigo Guillermo, a ver, muteate a todos, están todos muteados, ¿no teniente? Tomás de repente, le quiere preguntar algo a la abuela, después voy contigo Guillermo, tíreme aquí la 1, por favor, aquí la 2, por supuesto, vamos, sí, le responde el tiro, Tomás, pregúntale, ya hizo la pregunta, ya la escuché, ya la escuchó, pregunta si una reforma constitucional, para autorizar un nuevo retiro, estaría yo de acuerdo o no, evidentemente, que cuando, pero antedemocracia, cuando el gobierno inepto, de Piñera, y ahora el de Boric, no resuelve los problemas de pobreza, de la gente que está angustiada, si tienen que hacer uso de sus propios fondos, para salir de la crisis, de la angustia, me parece que, entonces, hay reforma antidemocrática, y otra democrática, otra explicable, pregúntale a la gente, plebiscita, ya, haz un plebiscito y pregúntale a la gente, Guillermo, Guillermo, otro más, ahí se que nos linchen en la plaza pública, si tienen que ir a votar de nuevo, para una constitución, te linchan, pero para plantar, en los fondos no, Pablo Martés, no me entendió, porque yo dije que, antes de emprender cualquier reforma, tenemos que tomarnos el tiempo necesario, para entender lo que nos dicen los chilenos, y perdón, lo que estoy diciendo, es que, creo que es justamente lo que los chilenos esperarían, de un político, de cualquier sector político, que miren, vean, pregunten, salgan a la calle, para entender lo que está pasando, y puedan de esa manera, estar mejor conectados con la ciudadanía, lo que estoy diciendo, me parece una novedad total, si después de eso, la conclusión es que hay que hacer algunas reformas acordadas, yo por supuesto que voy a estar disponible, pero después de ese análisis, ahora, a mí me parece, perdón que no digan estos términos, me vas a poder responder, me parece, de un doble estándar brutal, es decir, la ciudadanía, le cerró la puerta a las reformas constitucionales, salvo las que a mí me gustan, porque yo entiendo, que a los partidos más chicos, las reformas políticas no les gustan, porque les hacen la vida más difícil, y acá hemos estado hablando, todo el rato de reformas políticas, pero las reformas tipo, retiros del 10%, que es crear una tremenda popularidad, a costa de hipotecarla, el futuro de los chilenos, es así, porque me conviene, entonces, yo creo que uno tendría que ser un poquito más serio en esto, y no estar siempre pensando en la conveniencia de uno, para calificar, qué reforma es aceptable ahora, y qué reforma es inaceptable ahora. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores, pero Euge, póngame por favor,